¡Ay, el Valencia! ¡Marquero! ¡No puede ser! ¡Ese gol! ¡Ay, no viene a un tití! ¡No, nuevamente! ¡Mira, final! ¡No, no, no, no! ¡Un tití! ¡Uy, arquirito! ¡Ah, qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Hey, muy buenas, Jety, amigos! Yo soy Jety y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. A partir de hoy, doy por iniciada una liga que estaremos jugando en el PES 2021. Así que les invito a seguir esta serie de vídeos donde veremos qué tal nos va alrededor de todos estos partidos. Bueno, bueno, empezamos con la Supercopa de España. ¿Uno de los dos protagonistas? ¡Ah, no! ¡Por supuesto! ¡Que vamos a intentarlo! ¡Por supuesto! ¡Vamos, un tití! ¡Vamos, un tití! ¡Tienes que cubrirlo! ¡No llega un tití! ¡Vamos, Busquets! ¡No llega Busquets! ¡Uy! ¡Arquerito! ¡Muy bien, arquerito! Bueno, primera acción del Valencia. ¡Uy, uy, Suárez! ¡Uy, que esto no cabe! ¡Esto no cabe! ¡Esto no cabe! ¡Esto no cabe! ¡Bien quitado Artur! ¡Vamos, Artur! ¡Vamos, un pase acá! ¡Suárez! ¡Artur! ¡Un pase acá! ¡Vamos, Frankie! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Suárez! ¡Uy, madre mía! ¡Cómo ha llegado esa excelente intervención del guardameta! ¡Llega en contraataque! ¡Vamos, Sergi! ¡Bien, Sergi! ¡Muy bien tirado de esa pelota! ¡Pero Ter Stegen la coge! ¡Vamos, Ter Stegen! ¡Uy! ¡Cómo te llevo por encima! ¡No, no! ¡Te llevo por encima! ¡Ay, ay! ¡Vamos, Ter Stegen! ¡Quítale, quítale! ¡No, no! ¡Quítale, quítale! ¡Qué está pasando! ¡Uy! Pensé que habíamos empezado mal, ¿eh? Pensé que habíamos empezado pésimo como el último partido de práctica. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya adelantaron ahí el pase! ¡Vamos, Busquets! ¡Bien llevado! Los Busquets no cobraron ni siquiera falta. ¡Muy buena esa entrada, ¿eh? ¡Qué buen pase acá adelante! ¡Vamos, Frankie! ¡Por favor! ¡Este es un típico juego! ¡Típico, típico! ¡Típico de los que me gusta hacer a mí! ¡Vamos, Griezmann! ¡Gorazo! ¡De Messi! ¡Por favor! ¡Gorazo! ¡Gorazo! ¡Gorazo de Messi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que ese juego era típico! ¡Un grito de Messi! 15 minutos y ya tenemos el primer gol del partido. Bastante interesante se está poniendo, ¿eh? ¡Vamos, Artur! ¡Bien, Artur! ¡Ay, ay, ay! ¡Empezamos otra vez con el juego! ¡El típico! ¡Busquets! ¡Vamos, Suárez! ¡Artur! ¡Un pase a Frankie! ¡Frankie al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Vamos, Suárez! ¡Este es gol! ¡Uy! ¡Uy, Messi! ¡No! ¡Este no quitan! ¡Uy! ¡Bese que la quitaban! ¡Por eso no patié con tanta seguridad! Están jugando muy bien en Valencia, ¿eh? Están jugando muy bien. ¡Uy! ¡Cómo nos llevan aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La banda! ¡La banda derecha! ¡La banda derecha! ¡Este puede ser un buen centro! ¡No, no, no! ¡Muy! ¡Muy bobo! ¡Muy bobo! ¡Ay, el arquero, eh! Hoy ha venido bien Ter Stegen ya. Se nota que se está preocupando. ¡Vamos, Rakitic! ¡Vamos, Rakitic! Ter Stegen estando todo de sí. Tú también tienes que dar todo de ti mismo, Rakitic, por favor, Suárez. ¡Este es gol! ¡Golazo! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos, Piqué! ¡Vamos, Piqué! ¡Piqué llega en el fondo! ¡Suárez! ¡Vamos, Suárez! ¡Messi! ¡Este es gol, Messi! ¡Este es gol! ¡Golazo! ¡Uy! 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 ¡Otra vez! La estamos desperdiciando, pero bueno. Muy bien llegado, Piqué. Pasa acá al centro. ¡A la banda! ¡Vamos, hoy, Griezmann! ¡Vamos con Griezmann! ¡Uy! ¡Esa falta! ¡Esa falta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tranquilicémonos. Esa falta está un poco agresiva, ¿eh? No llega ninguno. Piqué, el que más se esfuerza. Muy buen defensa, Piqué. ¡Vamos, Sergio Roberto! ¡Vamos, Sergio Roberto! ¡Por la banda de izquierda! ¡Por la banda de izquierda! ¡Franquil Young! ¡Suárez al centro! ¡Uy! 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 ¡Esa defensa! ¡Franquil Young recibe acá el pase! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Franquil? ¿Franquil? No lleguen, no lleguen, que ese de ahí va a ser falta. Estoy mirando al árbitro ahí levantando las manos. ¡Levantando las manos al árbitro! ¡Uy! 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 Piqué, vamos, Piqué. Muy bien llevado, Piqué. Piqué, de verdad, muy buen defensa, francamente, ¿eh? ¡Vamos, Griezmann! Pasa acá al centro. ¡Suárez, es tu gol! ¡Messi! ¡Toma! ¡Toma, Messi! ¡Toma! ¡Gol! Así se mete un gol, Messi. Muy bien aprovechada esa oportunidad. ¡Uy! ¡Cómo quiso cabecear, ¿eh? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Quiso cabecear y nada. No llegó. ¡Ay, ay, ay! Por estar hablando. Por estar hablando. Lo han pillado en fuera de juego. ¡Uy! Lo fuera de juego. No, sí, adelantadísimo, ¿eh? Outside. ¡53% de posición de balón! Llega Rakitic. ¡Vamos, Busquets! Un buen pase a Artur. Artur al centro. ¡Vamos, Consuelos! ¡Viene acá Rakitic por la banda! ¡Ah! ¡Golazo! ¡Uy! ¡El arquerito! ¡Madre mía! ¡Qué buena intervención de ese guardameta, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sergi Roberto, la baja! Muy bien bajado de pecho. Muy bien bajado de pecho. Luis Suárez. Un gol más de Messi. Sí, por favor. No, nos quitaron. ¡Ah! ¡Suárez! ¡Ah! ¡Ah! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Ay, suerte! Artur, Artur. ¡Uy! ¡Ese arqueo! ¡Buah! El mejor arquero del partido, ¿eh? Está jugando mejor que la gran mayoría de todo el Valencia. Sergio Roberto tiene que ir a cubrir acá. Sí o sí. ¡Uy! ¡Qué linda entrada! ¡Qué linda entrada! ¡Despeje! ¡Despeje! ¡Vamos con Messi! Messi con Suárez. Suárez con Griezmann. ¡Vamos Griezmann! ¡Un pase aquí! ¡Frankie de Jong! ¡Uy! ¡Frankie de Jong! ¡Con Messi! ¡Con Messi! ¡No! Bueno, eso me pasa por querer hacer que Messi haga su hat-trick. La verdad es que me obsesioné con eso. Rakitic acá al centro con Suárez. Suárez. ¡Messi! 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 ¡Toma! Hat-trick de Messi. Sí le metí un hat-trick a Messi. ¡Madre mía! 3 a 0. Primer tiempo. Barcelona-Valencia. 46 minutos. Ya pasaron los 46 minutos. ¿Por qué no termina el partido? ¿Por qué no termina el primer tiempo? ¡Eh! ¡Eh! ¿Y esa mafia? ¿Por qué no termina el primer tiempo? Pero bueno, la mafia. Bueno, la mafia. Ya han pasado dos minutos. Bueno. A ver, Ter Stegen. Mantengamos aquí el balón. Aquí en nuestro campo. Vamos a hacer este. Bien, bien, bien. Bien. Se acabó el primer tiempo. 3-0. Messi con su hat-trick. ¡Toma! Bien, pues empezamos el segundo tiempo. Un pase aquí a Artur. De nuevo, nuevamente a Suárez. Rakitic. Uy, uy, uy. Cómo no lograste hacerlo, Rakitic. Uy, uy. Frankie. ¡Messi! ¡Messi! ¡Uy! ¿Cómo no fue esa? Y ahí, un cuarto gol de Messi, ¿eh? Ay, ay, ay. Cómo llega. Cómo llega el Valencia. ¡Ay, casi el Valencia! Madre mía, otra vez. Empezamos nuevamente. Vamos, Ter Stegen. Vamos. Salimos jugando contra Ter Stegen. Total, vamos 3-0. Total, vamos 3-0. Vamos, Ter Stegen por aquí. Uy. Empieza nuevamente el Valencia. Sale Valencia. Sale Valencia. Vamos, Ter Stegen. Vamos, Ter Stegen. Uy, va. Uy, al palo. Al palo. Pensé que era gol. ¿Qué? Muy bien, pase. Pase acá al centro. Vamos con Suárez. Vamos con Suárez. Pase con Messi. Ya está Messi. ¡No! Mal, mal vuelta esa, Messi. Mal vuelta. Ay, ay, ay. Ravitis. Ay, ay, ay. ¡No! La baja acá a Ter Stegen. Vamos, Ter Stegen. Nuevamente. Vamos, Ter Stegen. Bravo. Muy bien. Ter Stegen se riega. Ay, ay, ay. Ya fue. Ya fue. ¡Ah! Muy bien llegado. ¡No! Uy, pensé que... No, 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 no. No, no, no. No nos hemos librado. Casi. ¿Cómo iba a ser ahí una chilena, eh? Muy bien llegado, Busquets. ¡Ah, Vidal! Vamos. Ampliéndolo a 4 a 0. Un 4 a 0. ¡Vamos, Suárez! ¡Eso! ¡Uy, uy, 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 uy! Casi, casi llegamos a un 4 a 0, eh. Uy, ese es espectacular ya. 4 a 0. Madre mía. Aunque también desde aquí se puede meter un 4 a 0. Bueno, vamos, Messi. ¡Uy, no puede ser! ¡Qué mal, eh! Esa cabecita, eh. Uy, uy, uy. Nuevamente recuperamos con Franky. Vamos con Vidal. Vamos, Vidal. Un pase aquí a Rakitic. Pase al centro con Suárez. ¡Golazo! ¡Uy! ¡Golazo pudo haber sido, eh! Rakitic. Nada que hacer por aquí. Vamos con Vidal. ¡Suárez! ¡Golazo! ¡Uy! Es que está atapando a todas, eh. Está atapando a todas. Es cerquero. Vamos, Suárez. ¡Ah! La falta, la falta, la falta. Esa falta de respeto, de verdad. ¡Qué falta de respeto! Messi, que ya está bastante cansado de la estamina. Ya las tiene muy, muy baja. ¡Suárez de nuevo! ¡Oh! ¡Tío! Casi, casi, casi. Una última. Hubiese sido un 4 a 0. Hubiese sido espectacular. Messi nuevamente. ¡Vamos, Frank! Griezmann. ¡Ay, Antoine Griezmann. ¡Ay, Antoine Griezmann! ¡Ay, el Valencia! ¡Marquero! ¡No puede ser! ¡Ese gol! ¡Ay! ¡No había llegado a Petit! ¡No! ¡No, nuevamente! ¡Bien, Vidal! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Arquirito! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Bien, Vidal! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Nos hemos salvado de esa! ¡Uf! ¡Cómo pudo haber sido ese un golazo! ¡A ver, ya vamos 76 minutos! ¡Yo creo que el partido ya está sentenciado! ¡Yo creo que ya nos pueden ir dando la win, Messi! ¡Ya! ¡Si te metes un cuarto, Messi! ¡Sería lo máximo! ¡Toma! 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 ¡4 a 0! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y una asistencia de Messi! Messi no se va solamente con tres goles, sino también con asistencia. ¡Una asistencia aquí! ¡Llegamos al área! ¡Toma Antoine Griezmann! ¡Ay, ay, ay! Está avanzando de valencia. ¡Uy! ¡Esa falta! ¡Piqué! ¡Qué feo te has metido ahí, eh, Piqué! ¡Uy, uy! ¡Que ahí pelea! ¡El árbitro amarilla! ¡Ya estaba claro! ¡Ya estaba claro! ¡Ya estamos en los minutos finales! ¡El árbitro está cansado de estar en el campo de juego! ¡Es obvio que va a sacar una amarilla! Especialmente cuando no tenemos ninguno, la verdad. No tenemos ninguno. ¡Oh! ¡No puede ser! Yo ahí concentrado. ¡No puede ser! ¡Qué golazo! También te digo, eh. ¡Qué golazo! Es muy difícil soñar con la remontada. Es muy difícil soñar con la remontada, ya te digo yo. Y más cuando viene el quinto. ¡Viene el quinto gol! ¡Vamos, Vidal! ¡Vamos, Messi! ¡Vidal! ¡Vidal de nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Golazo! ¡Uy! ¡Y el palo! ¡Madre! ¡Y el palo! ¡Qué protagonismo está teniendo el palo en este partido, eh! ¡Uy! ¡Cómo avanza el Valencia! ¡Aún tiene esperanzas el Valencia! ¡El Valencia tiene esperanzas! ¡No puede ser! ¡Ya está! ¡Este es gol! ¡Golazo! ¡Golazo del Valencia! Bueno, sí, la verdad, ha sido un muy buen gol. Pero ya no queda nada el partido. Estamos literalmente en el descuento del descuento. Así que queda un minuto. Esto está ganado. ¡Vamos! Un Titi. Todavía podemos meter un gol más. Todavía podemos meter un gol más. ¡Vamos, Messi! ¡Para acercar más! ¡Vamos, Nelson Semedo! ¡Uy! ¡Cómo le interesa! ¡Uy! Y de esta manera llegamos al final del encuentro. 4-2. 242. 28 tiros a puerta. El MVP, Messi. Por supuesto. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya nos estaremos viendo en una siguiente ocasión para ver qué tan bien avanzamos con esta Supercopa de España. Así que nos vemos hasta la Yeti. ¡Póxima!